Ocaña cuenta con pocas calles coloniales y empedradas. Una de las más reconocidas e históricas es la del embudo, además de poseer las características a las que se le atribuyen su nombre. Esa calle del embudo, que entre otras cosas es de las pocas que conservan el empedrado, tiene una forma de un embudo. Comienza en la calle 10 de manera estrecha y se va ampliando hasta su final. Se cuenta que por esta calle existe una leyenda que por las noches sale Antón García de Bonilla, quien en la época de la colonia era un reconocido encomendero. La bajada de Santa Rita y la calle del embudo han sido como el lugar que se ha tradicionalmente conocido por la leyenda de Antón García de Bonilla, quien fuera un encomendero que tenía su residencia campestre en San Roque de Agua Chica. Y al enfermarse sus sobrinas, vino hasta Ocaña, se postró ante la puerta de la iglesia y le pidió a la santa por la salud de sus sobrinas. Pasó el tiempo, a él se le olvidó cumplir la promesa, se murió y como no cumplió esa promesa de acuerdo a la tradición española, pues vaga eternamente pidiendo pues como una especie de reconciliación con Dios por la promesa incumplida. El no cumplirle la promesa a Santa Rita ha hecho que este personaje salga a vagar por las noches, pues son muchas las historias que cuentan los habitantes, quienes han escuchado el galopear del caballo o han visto a la figura de este. Tengo 38 años de vivir en esta casa. No solo quienes habitan en este sector han logrado verlo, sino quienes han transitado por el lugar. A mi hijo estábamos en un velorio, cuando eso no había funerarias, se quedó acompañándonos hasta tarde de la noche, a las cuatro, tres y medio, cuatro de la mañana, fue a coger el carro que lo había dejado en la esquina, regresó hacia nosotros, venía pálido y le preguntamos que qué le había pasado, dijo que había visto a Antón García montado en el caballo. No se sabe a ciencia cierta si la leyenda sea verdadera o falsa. Lo cierto es que la gente sigue escuchando el galopar de un caballo que atraviesa la calle del embudo.